Crecí todo que era mozuela, pero tenía maldito. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso, se apagaron las farolas y se encendieron los grillos. En la última esquina, toqué su pecho, dormía. Se me abrieron de pronto como ramos de asiento. El almidón desó en agua, me sonaba en el oído como una pieza de selo rasgada por cien cuchillos. Si no de luna en su copa, los árboles han crecido y un horizonte verde, la grama se llama el frío. Pasan las alzabora, los juncos y los vinos. Bajo su mata de pelo, y se enojo en el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quito el vestido. Su cinturón con revolver, ella y sus cuatro corpiños. Son mis pantalones. ¡Ay, ay, ay, mi nardo, mi caracola! Yo me puti tan fino, tan fino. Ni los cristales con una relumbre, cuando se brilló. Su mundo se destapaba. Como peces sorprendió. La mitad lleno de lumbre. La mitad lleno de frío. Aquella noche corrí, el mejor de los caminos. Montaba un potra venaca, sin brinda y sin estribo. Sucia de beso y arena, yo me la llevé de un río. Corayes se batían, la espada de los niños. No voy a decir por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy cometido. Sí diré, sí diré. Que me corté como quien soy. Camón, quitarlo legítimo. Te regalé, canturero grande, terrazo paquizo. No quise enamorarme, ¿no? Porque teniendo marido, me dijo que era Mosuela, cuando la llevaba para el río. Muchas gracias.